En ese momento me dijo la dueña, ¿sabes qué? Tienes que desalojar. Aquí no puedes tener estudio de grabación, esto no está adaptado para que hagas trabajos de esa manera. Y pues tienes una semana para que desalojes todo, destruir. Este es el podcast de Efren. En estos momentos comenzamos. ¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. Bienvenidos al podcast de Efren por el canal de Arreglos de Poca M. Claro que sí, vamos a continuar con las bonitas anécdotas que tenemos de varios artistas que he tenido la oportunidad de trabajar aquí en el estudio de grabación. Y pues una de ellas es haber trabajado el disco de Con la Novedad del gran artista Alfredito Olivas o Alfredo Olivas, que está triunfando ahorita mucho en grande. Y para mí es un, ¿cómo se dice? Una motivación, un orgullo, haber sido parte también un poquito también de su carrera, de su éxito con la novedad que ya les contaré cómo se grabó ese disco. Hay muchas versiones que he escuchado por ahí de repente que me llegan de cómo se grabó ese disco y realmente pues yo sí les voy a contar la verdadera historia de cómo se formó ese disco con Alfredito Olivas. Así es que quédate en este anecdotario que va a estar muy interesante, ¿ok? Vamos a invitarlos a que se suscriban a mi canal, por supuesto, no olviden darle like a este video, compartirlo con sus camaradas, comentar aquí abajito qué les parecen estos video anécdotas del podcast de Efren, esperando pues que sean de su agrado. Como les digo a mis suscriptores que también están aquí por mis tutoriales, también no vamos a dejar de hacer tutoriales, vamos a seguir también haciendo video tutoriales de percusiones de lo que tenemos siempre aquí y pero pues queríamos agregar un poquito, algo extra aquí al canal para darle un giro diferente. Así es que vamos con la bonita anécdota de cómo grabamos el disco de la novedad de Alfredito Olivas. Bueno, esto ocurría por ahí en el año 2013, entre finales de 2012-2013, por ahí. Bueno, finales de 2012 y entrando en 2013. Hay muchas versiones por ahí que he escuchado que se tardó tanto tiempo el disco de Alfredito Olivas, que algunos dicen que dos años, que otros dicen que tres años para hacerse el disco de la novedad y pues realmente a este disco nos tardamos, yo creo, yo vengo haciendo las cuentas como un año para sacar este disco de la novedad, el cual fue un hit, un hit grande, grandísimo, que realmente que cuando yo iba, este, cuando terminamos el disco, cuando iba caminando por la calle pasaban las trocas a todo volumen, la de con la novedad y no me lo podía creer yo, pues dije esa canción ahí la hicimos en el estudio, o sea, y pues me daba, no sé, me daba mucho gusto, mucha alegría escuchar la canción y aún así cuando de repente voy a restaurantes que tienen pues la rocola ahí, que sale la canción ahí, me pongo a escucharla y digo hijo eso, qué bonita, qué bonitos recuerdos haber colaborado en esa, en esa grabación y este, escuchar la canción ahí en las rocolas y la gente pues escuchándola ahí, pues tú dices si supiera la gente, pues cuánto nos tardamos en hacer ese disco, bueno, pues casi tardamos que será casi un año por hacer ese disco, en esa ocasión cuando conocí a Alfredo Olivas este, yo no tenía estudio, estudio de grabación, básicamente, como les digo, yo tenía un estudio antes con mis inicios, con mi hermano, pero lamentablemente perdimos la casa donde teníamos el estudio de grabación y pues realmente pues ya no tuve donde trabajar, después de ahí me invitó el señor Javier Martínez a su estudio, a hacer unos trabajos también ahí y trabajé un tiempo ahí, unos años, unos dos o tres años yo creo, tal vez y este, y pues lamentablemente él también tuvo que vender su, a su propiedad y pues ya no había estudio de grabación, entonces yo andaba para ir para acá entonces renté un, hay unos lugares donde rentas cuartitos, donde ensayan todos los grupos donde ensayan muchos bandas de rock en esa época, el 2011, 2000, que será, 2010, 2011 por ahí y yo renté un espacio para mí, pues para empezar a hacer producciones, un cuartito así como este como lo ven aquí, chiquito, así, pero haz de cuenta pues que tenía la batería aquí a mi lado, aquí de este lado, acá tenía pues una cabinita chiquitita así en ese tiempo tenía una mixer de 32 canales análoga de esas, este, pues análogas de 32 canales de las Maki y esa era la que usaba para grabar y pues tenía un cuartito así como quien dice pues pequeñito, no había espacio, solamente era para hacer mis, mis trabajos, este, y de vez en cuando pues hacíamos trabajitos para grupos así locales en pequeño pues para sacar algunas grabaciones entonces pues se me vino esa grabación y nada más que la persona que me dijo sabes que pues si vas a tener que tener un estudio, dice, para que pues puedas grabar con él porque en ese tiempo él ya empezaba a sonar mucho con, ya había grabado algunos discos si no me equivoco con Regulo Caro que se llamaban Los Tres Mandos, no me acuerdo el nombre del otro muchacho que andaban con él y pues ya venía con un poco de nombre, ya venía reconocido, ya venía este con algunos éxitos y pues yo le dije al chaval, digo, pues es que mi estudio está muy pequeño le digo, no va a caber todo el equipo que vengan ellos pues a trabajar aquí y pues no quise desperdiciar esa oportunidad más que nada, no le quise decir que no al proyecto ya casi estaba a punto de decirle que no, que pues que no, no iba a poder por lo mismo porque pues estaba en un cuartito muy pequeño y no tenía donde trabajar entonces pues lo que hice fue es que yo tenía un amigo, tengo un amigo que él ahorita pues está en Guatemala que es uno de mis mentores como ingeniero de grabación él trabajaba por ahí en un estudio de grabación por ahí en Santana que se llama Zacatecas Records entonces yo me comuniqué con el señor porque ya ya no estaba trabajando ahí ya tenía tiempo que se había ido para Guatemala saludo para ti Hugin, gracias y este le llamé y le dije sabe qué pues tengo un proyecto quisiera que me rentara este su estudio para grabar o sea en realidad pues no les dije quién iba a grabar ahí conmigo solamente les dije que quería que me rentaran el estudio para poder trabajar el proyecto y pues ellos con gusto pues me lo me lo rentaron claro que sí este me facilitaron el estudio me dieron todas las comodidades de usar todo su equipo de ellos yo les dije pues que iba a usar mi equipo llevé algunas cosas mías donde grababa todos los audios y tenía todo yo separado entonces lo único que utilicé de ellos fue digamos pues su mixer y este pues lo que fue ya sus cuartos, sus cabinas donde venían ellos a grabar y por supuesto donde se acomodaban para que estuvieran cómodos bueno pues ahí empecé la grabación de Alfredito Olivas empezamos a hacer bases, empezamos a hacer guías en el transcurso de un mes yo creo yo creo que si grabamos era una vez a la semana no porque no quisiera él sino que grabamos una vez a la semana y si iba el fin de semana a trabajar, no regresaba hasta ciertos días a veces grabábamos un martes, a veces grabábamos por dos días martes y miércoles en lo que estaban pues creando las canciones desde abajo entonces no había esa como se dice disponibilidad de parte de él porque siempre estaba trabajando en pues en los conciertos pues que ya tenía mucho trabajo por ahí desde antes entonces he ahí que fue la tardanza del disco que tardamos pues casi un año para terminarlo por lo mismo que él venía grababa una vez o dos veces por semana y este salía, salía a trabajar después de ahí que estuvimos ahí casi como un mes yo creo rentando el estudio yo me atreví pues a agarrar un lugar dije no pues para ya estar tranquilos para no estar rentando el estudio agarré un lugar en otra ciudad por ahí por la State College este me lo rentaron un pues un como si fuera como una bodega un chavo ahí que tenía dos bodegas rentando usualmente son para storage para guardar cosas esas bodegas y no sabía si me iban a permitir tener pues un estudio de grabación en ese tipo de bodegas le llamé al muchacho porque lo estaba anunciando que rentaba el espacio y ya le expliqué mi situación le dije sabes que yo hacemos música por supuesto este no quisiera que hubiera problemas y de repente piensa que vamos a hacer ruido pero en realidad pues un estudio de grabación se trata de que no salga ruido que no se penetre ruido para que podamos trabajar a gusto y pues me dijo que sí me dijo que sí el muchachón que estaba rentando tenía dos bodegas rentando me moví con todos mi equipo lo que ya era mi equipo y pues ahí empezamos a trabajar pues parte del disco también que se seguía produciendo recuerdo que ahí pues sí teníamos toda la libertad de hacer lo que queríamos pues en ese tiempo pues Alfredito Olivas y todos sus músicos pues eran pues eran chavos eran gente de 18, 19 años todos ellos y traían un relajo pues o sea tengo por ahí un videíto donde hacen un challenge por ahí que le pintan el pelo al creo que es el baterista no me recuerdo si es el baterista si es el baterista le pintan el pelo ahí este en el estudio hacen un desastre no pues teníamos la libertad de hacer pues tantas cosas que se la pasaban divirtiéndose ahí incluso hay un video donde hicimos este está imitando Alfredito Olivas por ahí un cantante y grabamos como tres o cuatro temas que pues los tengo por ahí no los puedo sacar este pero se la agarraban muy muy curada pues en ese en esa época porque pues como les digo ya tenía mi estudio y ya tenía la libertad de hacer lo que quisieran allá en el otro estudio donde estábamos trabajando en Zacateca Records pues por respeto pues no se hacía mucho porque pues respetábamos el lugar para que no no nos corriera pero si grabamos una parte del disco ahí ya después que les digo que hicimos el cambio acá de estudio de grabación acá donde estábamos en acá por el State College acá por Anaheim Fullerton por ahí pues lamentablemente la dueña o la directora o la encargada de ahí de que rentaba los lugares se dio cuenta que este muchacho me rentó un lugar a mí pero antes de eso habían ido otros muchachos y yo le presté el estudio a un amigo porque quería hacer unas guías y él también es ingeniero y se los presté se los presté a mi amigo y pues llegaron a grabar y el error de ellos fue y mi error mío pues por haberse no haberles dicho lo que podría haber pasado que ellos salieron hacia afuera pues en la calle donde estaban los otros lugares ahí pegaditos y empezaron a tocarse canciones con la tuba con la acordeón bajo sexto allá afuera a cantar como dándose un concierto pues ahí en vivo afuera y ese fue uno de los detalles que los negociantes de alrededor pues como que no les gustó porque son la mayoría eran gabachos y me mandaron a la dueña llegó ahí conmigo y me dijo que qué pasaba que por qué estaba rentando yo el lugar si yo no a mí no me lo habían rentado y ya le comenté pues lo como había sido el caso que me habían rentado el lugar y pues en ese momento me dijo la dueña sabes que tienes que desalojar este aquí no puedes tener estudio de grabación esto no está adaptado para que hagas trabajos de esa manera y pues tienes una semana dice para que desalojes todo destruir desarmar todo lo que tienes aquí dice porque aquí no no está permitido esto que tú estás haciendo y ya pues otra otra desilusión más que ya pensaba que ya iba a tener mi propio estudio para seguir trabajando y por eso también ahí se retrasó un poquito el proyecto porque ya también yo les dije alfredito sabes que ya no voy a trabajar aquí en este estudio porque no nos permitieron ya trabajar me tengo que mover de estudio voy a buscar un lugar digo para donde vayamos a poder terminar el disco o si no pues vamos a regresar allá a Zacatecas Records y con su señor por allá y grabar el terminar el disco y lo bueno de él que me dijo sabes que no dice tómate tu tiempo dice averigua que agarres otro lugar dice para estar tranquilos para terminar el disco y este pues tómate tu tiempo dice nosotros te esperamos dice para terminar el disco no hay prisa y pues duramos yo creo que como ahí en ese lugar como un mes y algo también y como les digo me corrieron y pues tuve que empezar a buscar otro otro lugar ya después de ahí pues ya encontré un lugar por allá en el área por allá de Anaheim ahí por la Beach Boulevard ahí qué bonitos recuerdos de la Beach Boulevard ahí como pasaban muchas cariñosas luego les cuento otra anécdota de las cariñosas que pasaban cerca del estudio de grabación con algunos músicos por ahí entonces pues tuve la fortuna de conocer un chinito que me rentó el lugar también y empezamos a construir el estudio ahí también era un lugar al lado pues estaba un gran amigo pues que realmente pues también me apoyó bastante ahí en el lugar que es el buen amigo Lalo DJ Lalos que realmente pues le agradezco que me haya recibido bastante bien ahí como como vecino él estaba rentando también ahí y él hace tacos o no sé si todavía los haces pero también hacía hace de DJ o de carioca no sé cómo nombrarte pero es el haces de DJ y este quiero mandarte un saludo Mr. DJ Lalos gracias por soportarnos ahí ahí estuvimos casi 3-4 años ahí este en ese estudio y siempre bien al millonazo el viejón ahí nos llevaba tacos y bien sabrosos la mera verdad que riquísimos y bastante ahí nos atendió bastante bien el buen amigo DJ Lalos que cuando llegaban los artistas ahí dígame cuando llegan los artistas y pues yo le dije claro claro que sí y haz de cuenta pues que él tenía sus tacos ahí por un lado y llegaban los artistas ahí a un lado ahí donde donde grabamos porque ahí ya tuvimos la fortuna de grabar algunas otras personas como lo fue el Buen Canales llegó también el Tigrillo Palma bueno entre otras otras personalidades que después les voy a platicar y pues empezamos a arreglar el estudio y en ese estudio es donde le dimos el toque final al disco de la novedad ahí es donde realmente pues fue a terminar la canción con la novedad porque todavía no estaba la guía de esa canción y la hicimos ahí en el estudio realmente él empezó a escribir desde su casa la idea y cuando llegó al estudio ahí es donde fue a terminar pues ya la la canción recuerdo que esa vez que llegó con la idea se metió a la cabina y a de cantantes donde está el micrófono y empezó a escribir y pues realmente pues todos calladitos no hacíamos ruido no había plática así que él estuviera ya escribiendo la canción y nosotros haciendo un relajo no no estábamos sus músicos yo él en la cabina y realmente pues todos calladitos nadie decía nada estábamos así tranquilos y él calladito pues escribiendo y terminando su canción la novedad que realmente no esperaba que iba a ser un gran éxito y ya la terminó después de ahí pues hicimos la guía y empezaron los músicos a idear pues los arreglos se terminó la la canción después de ahí pues terminando esa canción pues él se fue a otra vez de gira creo que a esa vez si tardó creo que dos meses yo creo que no lo no lo miramos hasta que ya regresó a meter voces a terminar las voces que nos tardamos ahí otro mes más también y después de grabar las voces pues ya venía el terminado lo que era la la mezcla en ese tiempo este realmente yo no era tan experto en en la materia digamos como ingeniero pero ya tenía un poquito de conocimiento de que cómo mezclar no cómo trabajar bien entonces creo que es uno de los proyectos más arriesgados que he tenido en mi vida que quien sin tener la madurez o experiencia para mezclar como se debería de haber hecho en ese tiempo en ese disco este me atreví a a hacerlo y el cual pues no me arrepiento que al final di cuentas este esa grabación me trajo muchos más trabajos más recomendaciones sea como sea algunos dijeron que estaba muy mala la grabación y otros me decían que estaba muy chingona pues ahí ya fue cuestión de gustos pero lo importante que él quedó contento que no me reclamó nada de la mezcla entonces es decir que el cliente quedó contento y quedó a gusto entonces quiere decir que hicimos un buen trabajo al gusto del cliente entonces salió la canción de la novedad y le dieron con todo a esa canción como les digo duramos casi un año para terminar ese disco y valió la pena porque donde quiera que escucho esa canción donde quiera que que paso en el carro que hay ciertas personas que lo traen en su carro todo volumen pues me llena de bonitos recuerdos de nostalgia de cuando andábamos pues haciendo ese proyecto que el cual este me siento muy como se dice privilegiado de haber trabajado con el buen Alfredito Olivas así es que saludos hasta donde estés y pues te deseamos mucho más éxito de lo que tienes esperamos un día a ver si podemos trabajar otra vez otro proyecto así es que ese es el anecdotario de la producción de la novedad de Alfredito Olivas esperando que les haya gustado esta mini plática espero no los haya aburrido no los haya confundido con mi plática porque de repente no soy muy experto para estar cotorreando así pero esa es una de las bonitas anécdotas que pasamos con el buen Alfredito Olivas hay mucho más anécdotas que a lo mejor hacemos una segunda parte que podemos platicar pero pues por lo pronto esta es una de ellas que muchos me preguntaban cuánto se tardó en hacerse el disco de Alfredito Olivas y aquí más o menos la respuesta así es que gracias por ver este video como siempre les digo éxito para todos ustedes no dejen de darle like a este video y este compartirlo este comentar y por supuesto eso como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye bye y Gracias por ver el video.